¿Qué es lo que ha pasado en el mundo de CEMUA? Pues la verdad es que yo tenía ciertas expectativas a nivel profesional, entonces las ha cubierto de sobra e incluso me ha aportado personalmente algo que tampoco contaba con que me fuera a cambiar personalmente, pero bueno, muy contento. Sí, de hecho ya lo está haciendo, o sea, yo he empezado a aplicar lo que he estado aprendiendo en el curso desde el primer momento, todo lo que me ha dado tiempo, porque bueno, quieras que no es intenso, y bueno, todo lo que he ido aplicando, he ido viendo resultados, algunos evidentemente en corto plazo y otros la mayoría se van viendo progresivamente. Y bueno, pues pienso que siempre hay que seguir aprendiendo, esto es el principio, se aprende muchísimo, pero te abre nuevas expectativas. Sí, claro, lo recomendaría y de hecho ya lo estoy recomendando a gente. La gente que conozco que está en este mundillo, pues te das cuenta de que también tienen ciertos prejuicios en algunos temas y bueno, deberían de, por lo menos, formarse. Y yo, siendo que he hecho este curso, pues recomiendo que se formen en este curso, en este mundo.